Miren, pensaban que la gente joven no tenía experiencia y no iba a poder, y aquí seguimos demostrando que las jóvenes, que los jóvenes tienen un gran corazón, un gran talento y que vamos por más. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!